Hola a todos, mi nombre es Andrés Germán, soy de Ecuador, soy parte del equipo de expertos del proyecto Ideas que Transforma Edu vs. COVID-19. En los próximos días estaré compartiendo contigo algunas charlas webinar en torno al manejo de estrategias de aprendizaje mediado por uso de las tecnologías y la aplicación directa del storytelling como estrategia que genera contenido emocional. No te olvides de seguirnos en redes sociales como hashtag Edu vs. COVID-19. Sean todos desde ya bienvenidos.